Gracias señor director, muy buenos días nuevamente a todo el país. A propósito de que en los últimos días han estado creciendo las expectativas para la conformación de la nueva Junta Central Electoral. Yo soy de opinión de que la Junta Central Electoral no se le debe entregar a la llamada sociedad civil. No, no se le debe entregar a ese sector que siempre resulta bastante favorecido en los diferentes gobiernos porque ellos son los impolutos, ellos son los verdaderamente independientes, ellos son los más serios, ellos son los más honestos, y no es así. Hay serios, hay honestos, hay independientes en todas partes. En todas partes los hay, en todos los partidos, en todas, en todos los sectores, en todos los ámbitos de la vida nacional, usted encuentra gente con preparación, usted encuentra gente seria, íntegra, honesta, capaz. No es verdad, no es verdad que para tener una Junta Central Electoral ideal, para tener una Junta Central Electoral que pueda arbitrar un proceso, ¿Eh? Guardando las distancias de todos los sectores, o sea, equilibrada, una Junta Central que actúe de manera justa, no es verdad que hay que entregársela a la sociedad civil, como ya han empezado a plantear algunos. Hay gente que tiene la capacidad, la integridad, que la honestidad, la transparencia que se necesita para poder ser miembro de ese órgano tan importante que es la Junta Central Electoral. Ayer, en la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente de esa organización, Temisto Cles Montaz, dijo que esa organización está de acuerdo con lo que ha dicho Luis Abinader, escoger a los miembros de la Junta de acuerdo con los sectores del país. ¿Cuáles son esos sectores del país? ¿O los partidos políticos forman parte de esos sectores? Ponerse de acuerdo con la clase política para escoger a los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, porque hay algunos que han llegado con la bendición de la sociedad civil a determinadas posiciones, y luego que han llegado, luego que han llegado allí, estas personas han resultado estar sumamente parcializadas con determinados partidos y determinados sectores de la República Dominicana. Y ahí está el caso del Tribunal Superior Electoral, para que estemos claros, hay gente que, bueno, llegó ahí, académico, no tiene ninguna ligazón política, que esto, que lo otro, pero su comportamiento, su comportamiento en ese Tribunal Superior Electoral, ha dejado mucho que desear, porque se ha inclinado totalmente hacia un lado, para favorecer a grupos políticos, lamentablemente, lamentablemente, nosotros que en algún momento entendíamos que la conformación de ese Tribunal era una de las mejores que se podía lograr, sin embargo, sin embargo, la actuación de algunos de sus jueces, repito, de los jueces que vinieron con la bendición de ser parte de la sociedad civil, esa sociedad civil impoluta, independiente, prístina, política, bueno, lamentablemente, han hecho un papel muy lamentable, muy lamentable. Entonces, si tenemos que volver, como yo decía la semana pasada, si tenemos que volver al esquema anterior de la Junta Central Electoral, esquema en el cual los partidos políticos, que son los actores de este sistema, sugerían personas con integridad, con honestidad, personas transparentes, personas capaces, preparadas, para que formaran parte de la Junta Central Electoral y todos los sectores ponerse de acuerdo, y los sectores políticos, sobre todo, sobre todo, yo en eso no veo nada negativo. El Partido de la Liberación Dominicana podría sugerir una persona para que sea miembro de la Junta Central Electoral, como lo podría hacer también el Partido Revolucionario Moderno, y ahí está el caso, por ejemplo, que cita Aníbal Díaz, del buen amigo, el doctor Edio Olivares, que ya fue miembro de la Junta Central Electoral, y que nadie, nadie lo ha podido señalar, por la actuación que él tuvo, mientras fue miembro de la Junta, no en esta, sino en la anterior, un comportamiento correcto, una persona transparente, un hombre hasta donde yo lo conozco, un hombre íntegro, serio, entonces, ¿por qué quitarle la oportunidad a una persona con esas condiciones de que sea miembro de la Junta Central Electoral? Como puede haber también así, y lo hay, un candidato que pueda surgir de una sugerencia del Partido de la Liberación Dominicana, que hay muchos que reúnen esas mismas condiciones que el doctor Edio Olivares. Ah, no, no se puede, no, no se puede, porque hay que entregarle la Junta a la sociedad civil. Lo que pasa es que la sociedad civil quiere comer pecado, pero no se quiere mojar los fundillos. Es así, o sea, literalmente. Oye, usted no puede pretender que usted va a manejar política pública desde un escenario de contemplación. La Constitución de la República establece claramente que al Estado, al gobierno, el control del Estado, se accede a través de los partidos políticos. Tú sabes que una de las cosas que yo más respeto y más admiro de Juan Bolívar Díaz fue precisamente la decisión de él de crear ese movimiento de apoyo a Luis Sabina Díaz. ¿Por qué? Porque él decidió incurrir en la actividad política y se la jugó y hizo su aporte y qué bueno que sea así porque de eso se trata. Pero usted no puede pretender desde una fundación o desde una universidad o desde un sitio, usted puede sugerir. O sea, las fundaciones son observatorios ciudadanos para hacer que el Estado cumpla con las políticas públicas que ponen en marcha, con una garantía de mayor nivel de participación y de transparencia. Esa es la función prácticamente de todas estas ONG. Ah, no. Es tan así que se viven reciclando y en cada gobierno tienen su chin y su aporte. Cuando tú analizas lo que fue el gobierno de Danilo Medina, el gobierno de... Señores, pero quien manejó el proceso de capitalización de las empresas públicas fue, 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 fue la sociedad civil. Pero señor. Y nos olvidamos de Antonio Isaconde. Nosotros nos olvidamos de Antonio Isaconde. ¿De dónde viene Antonio Isaconde? Que fue que dirigió el proceso de capitalización. Y después que dirigió ese proceso de capitalización fueron entonces los que se constituyeron en los principales críticos de los procesos que ellos mismos dirigieron. Se mostró sumamente arrepentido. Ah, pero más fácil así. Es que me están dejando los que eran de verdad. Pero cada vez, cada vez que aquí se habla en este país de los jueces de la Suprema, ahí viene la sociedad civil. Cada vez que se habla aquí de los jueces del Tribunal Constitucional, que supuestamente no es política. Ahí viene la sociedad civil. Cada vez que se habla de los jueces del Tribunal Superior Electoral, ahí viene la sociedad civil. Cada vez que se habla del defensor o la defensoras del pueblo, ahí viene la sociedad civil. Cada vez que se habla de los miembros de la Junta Central Electoral, nuevamente aparece la sociedad civil. Y es como usted dice, Felipe Romero, pero la frase usted no la dijo de la manera más correcta, como la dice el pueblo. Yo repito, no estoy de acuerdo con que le sea entregada a la Junta Central Electoral a la llamada sociedad civil. Yo veo bien que hombres como Edio Olivares y como otros que hay en los diferentes partidos, otros que tal vez en algún momento militaron en una organización política, por ejemplo, como Julio César Madera Arias, no el juez, sino Julio César, el doctor Julio César Madera Arias, que militó una vez en una organización política que fue suplente del Tribunal Superior Electoral hace ya varios años, que tiene condiciones, que está preparado, que es un hombre íntegro, honesto. Ah, porque alguna vez fue de un partido, militó en un partido, él no puede ser miembro de la Junta Central Electoral. Claro que sí puede ser miembro de la Junta Central Electoral. Por eso, por eso, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento que hace mi compañero Felipe Romero, pero se dice de la siguiente manera, para decirlo de manera más directa, más popular, la llamada sociedad civil quiere comer pescado, pero no quiere mojarse el fundillo, fundillo. ¡Llévatelo, Kondo! ¡Llévatelo, Kondo!